En tu plataforma de propuestas te haces un apartado sobre las viviendas municipales. ¿De qué se trata? La idea es crear un fideicomiso municipal de construcción de viviendas. Nosotros hace más de 15 años no tenemos ninguna vivienda construida por el municipio. Y hoy en día para una parte de la población hay un gran déficit habitacional. Y bueno, la idea es desde nuestro espacio, que es un partido vecinal, justamente es empezar con todos los lotes que tiene la municipalidad, empezar a construir viviendas municipales que las paguen a 30 o 40 años como se hacía anteriormente. Y obviamente esas viviendas van a estar emplazadas en zonas que hoy en día tiene la municipalidad. Y la idea dentro de ese fideicomiso es que la municipalidad gestione el fideicomiso, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires aporte el dinero y todas las personas que hoy en día no tienen vivienda y quieren tenerlas, justamente se anoten, empiecen a aportar un manguito por mes y justamente a cierto tiempo se empiecen a entregar las viviendas. Esto no es una idea nueva, la hicieron muchísimos municipios en la provincia de Buenos Aires con gran éxito porque permite una independencia dentro de lo que es la burocracia municipal que hace que las viviendas se construyan mucho más rápido de lo que puede ser una construcción de viviendas tradicional. ¿Estas viviendas serían para quiénes? Para cualquier persona, para un maestro, para un policía, para un empleado del comercio, para cualquier persona que hoy en día no tenga vivienda y que alquile y obviamente está pasando la situación que, bueno, vos lo sabés, Vero, que la gente te llama y te dice, no tengo, me cortan en noviembre, me quieren subir dos veces el alquiler. Hoy en día Pinamar creció de forma exponencial que hoy en día la cantidad de viviendas que hay para alquiler no alcanza para la gente que hay. Entonces, obviamente, los precios se fueron por las nubes y necesitamos que la ciudad empiece a muscular toda la parte de viviendas para que toda esa gente pueda llegar a esa posibilidad. ¿Cuál es la necesidad habitacional que tiene Pinamar? Hoy en día más o menos 15.000 personas están en necesidad de vivienda propia. O sea, es un montón de gente. Te doy un ejemplo básico de hoy en día cómo están saturadas las zonas. Hoy en día, por ejemplo, Ostende está en capacidad instalada de viviendas, de consumo de energía eléctrica, de servicios públicos. O sea, es toda una situación que no solo es la vivienda, sino todo el contexto que está pasando. Por eso la clave, el pensamiento de construir viviendas es un pensamiento estratégico de ciudad, independientemente de la calidad de vida, que justamente podamos descomprimir zonas que están comprimidas, darle mejor calidad de vida a todos los pinamarenses y a su vez suplir una gran necesidad que hace. El último barrio, si te acordás, fue del barrio San Francisco, allá por justamente España y San Francisco. Esparza. Claro, toda la zona, Montevideo. Bueno, toda esa parte fue la última vez que se construyó viviendas municipales. Pero hablamos del año 98, 99. Bueno, casi es más de 20 años que no se construyó una sola vivienda municipal. Hubo algunas iniciativas, pero fueron de forma privada, no estatal. Y creemos, en vez de sortear, y como se está haciendo cada tanto que sortean, le dan terrenos a un montón de gente que después no pueden construir la vivienda, que el terreno vacío. Bueno, este es un mecanismo realmente para ponerle fin o por lo menos bajar el índice hoy en día que hay de falta de viviendas en Pinamar. ¿Esto es algo que debe decidir el legislativo y obviamente el intendente ejecutarlo? ¿O cómo es? Es así, como vos lo dijiste. Esto es una cuestión del legislador. El legislador tiene que dar la mayor cantidad de herramientas para el ejecutivo pueda llegar a ejecutarlas. Si después no la quiere ejecutar, va a pasar por una decisión política del intendente. Pero nosotros, desde Unidos Pinamar, que es un partido vecinal, todas nuestras propuestas apuntan a mejorar Pinamar, independientemente del color político. Justamente por eso no entramos en las peleas de un lado y del otro. Nosotros nos enfocamos, las propuestas nuestras no es una crítica hacia un color o otro color, sino es en favor de Pinamar y crear propuestas para cada tema. Y en el caso de vivienda es esa. ¿Tenés diálogo con el intendente Yesa? Normal, como tiene cualquier ciudadano hoy en día. ¿Y con los concejales que van a seguir estos próximos cuatro años? Con algunos sí y con otros no. ¿Y cómo va a ser esa convivencia? Al principio va a ser dura porque yo tengo otra forma de trabajar. ¿Cuál? Creo que soy mucho más práctico, menos burocrático. Y creo que va a ser diferente. ¿Quién no es práctico y es muy burocrático? Creo que mucho no, pero independientemente de que pase por la estructura de... Ya pasa, perdón, por la estructura del Consejo Deliberante como está planteado hace varios años. Es una estructura muy burocrática, que está cerrada de cara... O sea, que no está de cara al vecino. Y creo que ahí es donde tenemos la gran diferencia nosotros con... Con un poco con los partidos tradicionales. ¿Por qué estás en política? Yo... En el caso particular mío, no hablo por el partido, yo nací acá en la ciudad, me formé, me pude estudiar afuera. La verdad que a mí Pinamar me dio muchísimo. La verdad que después, por las vueltas de la vida, me fui a vivir al exterior. Una vez que me recibí, entré en una empresa. Y bueno, estuve más de cinco años viviendo en el exterior. Después volví a Pinamar. Después de muchos años fue una decisión ya familiar de volver a mi ciudad. Y a mí Pinamar me dio todo. Entonces creo que la política es una gran herramienta para devolverle parte de lo que nos dio la ciudad. ¿Te bancás las críticas? Las críticas de las personas que realmente tienen fundamento, sí. A veces me molesta la gente que no te conoce, que no opina por opinar. Ahí sí me molesta un poquito porque realmente me tienen que conocer como persona o en el hecho en sí que pueden llegar a criticar. Ahí sí, es la única parte que un poco me da como desilusión no criticar. ¿Cómo te manejas con las redes sociales? Bien, bien. Hay un gran ida y vuelta con la gente. Pero creo que ese es un gran punto que tocaste porque las redes sociales no es la forma de gobernar. Hoy en día se plantea la gestión municipal desde las redes sociales y creo que si bien es una herramienta de comunicación, la gestión tiene que estar en la oficina municipal. Y esa es la gran diferencia un poco que yo planteo dentro de las redes sociales. Las redes sociales vos comunicás una parte, como puede ser un medio de comunicación, y la gestión del día y recibir al vecino es dentro de la municipalidad. Pero vos también la utilizás porque te vemos visitando vecinos. Sí, tal cual, pero es una herramienta de comunicación. Después en el día a día nosotros tenemos que tener abierto el Consejo Deliberante recibiendo a los vecinos por lo menos una o dos veces por semana con las necesidades de escuchar, escuchar, escuchar y ejecutar lo que te dice el vecino. Más allá de los resultados, ¿vamos a verte recorriendo Pinamar después de las elecciones? Sí, obviamente con el respectivo descanso. Después seguimos ya preparando todo lo que sería ya contándole la propuesta de lo que es el 2023.